Música ¿Cómo están Clasheros? Bienvenidos nuevamente a su canal de YouTube de Clash Royale Latino El día de hoy tenemos un video muy muy especial porque no vamos a hablar de ningún mazo No vamos a hablar de ningún evento, no vamos a hablar de ningún desafío, no vamos a hablar del balance de cartas Vamos a entregar premios porque como seguramente vieron en Facebook pues durante las últimas dos semanas tuvimos nuestro concurso de 2500 gemas Y el día de ayer pues ya obtuvimos a nuestros tres ganadores En total vamos a repartir 3500 gemas, 2500 para el primer lugar, 500 para el segundo y 500 para el tercero Muchas felicidades a los ganadores, para los que no tenían fe les comento que el primero que voy a entregar Su nombre es Hernán Miló, él participa desde Santiago de Chile, fue el ganador, uno de los ganadores de 500 gemas Y bueno lo contactamos para preguntarle si prefería pues darnos su cuenta o una tarjeta de Google Play de México Él nos dio el voto de confianza, nos dio su cuenta, aquí vean aquí la voy a cargar apenas, no he entrado Ya inicié sesión pero no había abierto el juego Vamos a entrar y la vamos a comprar directamente pues desde aquí Vamos a acceder, confirmar, ok, listo Vamos a entrar a su cuenta y vamos a entregar las primeras 500 gemas Muchísimas felicidades, estamos muy emocionados, muy contentos, recibimos muchísimos correos Por ahí también está la nota ya con las respuestas correctas por si alguien tiene dudas de si se equivocó Y si ven que no se equivocaron en ninguna pues recuerden que era el tiempo también O sea los primeros en contestar eran los que se llevaban el premio Aquí está la cuenta de Hernán, es bastante bueno, está en Combatientes 1 Y bueno no vamos a curiosear en su cuenta Vámonos directamente a la compra Ay tiene una muy buena oferta Vámonos directamente a la compra de esas 500 gemotas A ver, perdónenme Aquí está 500 gemas Usar saldo de Google Play, no Y ahora sí procedemos a la primer compra de gemas Ya ahorita estoy hablando un poquito con Hernán por WhatsApp primero Para avisarle que ya íbamos a proceder a su compra Así que espero esté muy 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 al pendiente Ahí está Ya está cargando, ya está cargando Y el pago se ha realizado con éxito Para los que no confiaban en nosotros, bueno la aplicación se reinicia Para los que no confiaban con nosotros, en nosotros Pues aquí está, 500 gemas recibidas Si vamos a la tienda, bueno creo que eso no se elimina porque las puedes comprar las veces que quieras Pero ahí está, 500 gemotas Tenía 130, ahora tiene 630 Muchísimas, muchísimas felicidades Hernán, te mandamos muchos saludos Ay perdón dije que no iba a curiosear tu cuenta Este, muchos saludos, muchas felicitaciones De parte de todo el equipo de Claro Ya Latino Regularmente, bueno en todos los videos nada más he aparecido yo Pero como seguramente ya vieron Si no lo sabían en la pregunta número 20 Pues somos 3 personas las que conformamos el equipo Todos son una parte muy importante De hecho está apagando estas gemas Alguien más que no soy yo Pero bueno, muchas felicitaciones a todos Gracias por participar Confíen en las dinámicas Recibo muchos comentarios de gente que decía que no Que les íbamos a robar la cuenta Que no sé qué O sea, la verdad son 3 ganadores O sea, somos una comunidad con más de 300 mil fans No nos vamos a quemar por 3 cuentas O sea, cada uno de nosotros tiene sus cuentas Yo tengo 2, Alan tiene 2 MK, bueno el nada más tiene una Pero podría hacerse otra O sea, no es nuestra intención Jamás ha sido y jamás será Robarle la cuenta a nadie Eso estamos totalmente en contra Queremos que confíen De hecho les dimos a elegir Si querían mejor la tarjeta de Google Play En este caso prefirieron la cuenta Y bueno, agradecemos mucho la confianza Y vamos a pasar con la compra de los siguientes ganadores Muchas felicidades de nuevo Hernán Nilo, felicidades Vamos con el siguiente ganador Otro premio de 500 gemas Él es Diego Zulcahuaman Y participó desde Perú Desde Perú Así que hasta Perú A todas las personas que nos siguen desde allá Pues un abrazo Muchísimas felicidades a Diego Y muchas gracias a todos los que participaron Él también optó por pasarnos su cuenta Para que se mueran de envidia Todos los que no quisieron participar Por miedo a que les robáramos la cuenta Pues aquí está la evidencia Ya fueron confirmados Los premios Para cuando ustedes estén viendo este video Pues ya los tres ganadores Van a estar disfrutando sus gemas Entonces de verdad muchas felicidades Y muchas gracias a todos los participantes Ojalá que para la próxima Confíen más Para tener todavía más participantes La verdad es que nos fue muy bien Tuvimos muy buena respuesta Pero bueno estaría espectacular Que para algún próximo concurso Pues haya todavía más gente Siempre es el objetivo yo creo Tratar de mejorar cada vez más Definitivamente tuvimos más Definitivamente tuvimos más respuesta en este Que en el concurso de dibujo Seguramente también precisamente Porque bueno el otro era de dibujo Y tiene sus limitantes Pero bueno vamos a tratar de Seguir haciendo dinámicas Ay perdón Ya me puse a revisar su chat Este bueno Vamos directamente a la acción Es otro premio de 500 gemas Nada más tiene 5 Así que yo creo que le van a caer Muy muy bien Igual por si quiere Pues entrar a algunos desafíos Si quiere bueno Comprar un cofre legendario Se lo puede gastar todo en un cofre No sé Ya cada quien verán que las gasta Nuestro deber Como claro ya latino Es entregarles su premio Así que vamos a proceder a la compra Vamos a confirmar Y el pago debe estar a punto de confirmarse Tiene 5 gemas El pago se ha realizado con éxito Y chan 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 500 gemas Papá De lujo ¿no? Muchísimas Muchísimas felicidades Otra vez no me canso de decirlo Quizá parezco disco rayado Pero bueno nos da O bueno me da muchísimo gusto Hacer esto Ser la persona que Que directamente habla con ustedes La persona que directamente Les hace sus compras Con los tres hablé por whatsapp Con los tres participantes Y bueno pues Pues vamos al primer lugar Ya nada nos falta uno Ya nada nos falta uno Vamos a A ver Como Como está el encuente Él tiene 1580 trofeos Es el único hasta ahorita Es el único de los tres Que está en pico helado Que es el más bajo Pero no importa Con estas gemas Seguramente va a subir más Vayamos al primer lugar Finalmente Finalmente Vamos a comprar El premio Del primer lugar Que son 2500 gemas Muchísimas felicidades Su nombre es Oscar Arrieta Él participa desde Colombia Igualmente prefirió Que entrábamos a su cuenta Para no Arriesgarse con la tarjeta Porque bueno Les comentamos Que iba a ser de México La de nosotros Curiosamente No ha ganado Ningún mexicano En nuestros concursos Y es el país Que más fans Tiene en la página Pero bueno Llevamos ahorita Un chileno Este es colombiano Y un peruano Si recuerdo bien Bueno Él es Oscar Arrieta Es nuestro primer lugar Fue el más rápido En contestar Todas sus preguntas Correctamente Y ya tenemos Sus datos Vamos a acceder Vamos a comprarle Sus gemas Y hay una sorpresa extra Porque igual que con los demás Pues estuve hablando Con él por Por Whatsapp Y me pidió que Una vez compradas Las gemas De paso le compre Un cofre legendario Que tiene Pues disponible Ahí en su tienda Así que Igual que con los demás Vamos a Acceder Ahí está Y vamos por esas Dos mil Quinientas gemas Que emoción Muchísimas felicidades Aquí es actualizarla Cancelar Le donaron Arena legendaria Muy bien Muy buen nivel Este De trofeos Tiene este amigo Aquí está el cofre Nada más tiene Doscientas veintidós gemas Y vaya Vaya sorpresa Ahora va a tener Dos mil Setecientas veintidós Gracias a estas Dos mil Quinientas Que le vamos a comprar Y bueno Ahí está Ahí está El pago Se ha realizado Con éxito Ahí está Como vean Tenía doscientas veintidós gemas Tómala Dos mil Setecientas veintidós Yo nunca he tenido tantas Les juro que nunca he tenido tantas Muchísimas felicidades Y ahí no acaba Ahí no acaba la sorpresa Porque Me encargó que Una vez Comprar las gemas Pues nos gastáramos Quinientas en El cofre legendario Que tiene aquí de oferta en la tienda Y hay que aprovechar Y pues Todavía le van a quedar Dos mil gemas Después de comprar esto Entonces Pues qué mejor que comprar Vamos para allá Me voy a hacer Todavía más pequeñito Para no estorbar En la legendaria Y Una Dos Tres Y nos salió ¡Ah! La bruja nocturna Mucha suerte Qué bueno Qué bueno La bruja nocturna Bueno La van a nerfear Pues Ahorita Pero Bueno Quien sabe A lo mejor después del nerfeo Sigue siendo muy buena carta Y de todos modos Desbloquear una nueva legendaria Es espectacular Es la bruja nocturna Muchísimas felicidades Yo estoy grabando esto En sábado Dos días antes del nerfeo Seguramente No se subirá hoy mismo Al canal Por diferentes razones Pero Bueno Tiene Tienes Tienes dos días Para aprovecharlo al máximo Mi estimado Mi estimado Oscar Pues ahí está Todavía le quedan sus Dos mil doscientas Veintidós gemas Puros números dos Muchísimas felicidades Aquí está nuestro primer lugar De verdad De verdad Muchas gracias A todos los que participaron No se desanimen Si no ganaron Más adelante Vamos a tratar De tener algún otro concurso Preferimos que sea así Y no cosas específicas Como dibujo O torneo Porque Pues automáticamente Dejamos afuera A todos los que no saben dibujar Y a todos los que están En arenas muy bajas Entonces Pues vamos a pensar Vamos a pensar En alguna otra Dinámica Perdón Un poquito más adelante Para seguirles trayendo regalos Por lo pronto Pues muchísimas gracias De nuevo Por participar Muchísimas gracias Por ver este video Por seguirnos en Facebook Y bueno Visiten nuestra página web Visiten Clarroyal-lea.com Y por favor Suscríbanse al canal de YouTube Estamos trabajando Para Para Traer algunas sorpresas Muy pronto Para hacerlo ya Un poquito más estético Desgraciadamente No tenemos el presupuesto De ya Pues los YouTubers Famosos A los que están acostumbrados Pero Bueno Poco a poco Vamos a tratar también De trabajar el canal de YouTube Para traerles más Y mejor contenido Muchas gracias por todo Muchas gracias por ver Yo soy el Vic Nos vemos en la arena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!